nos encontramos con francisco albert cómo está francisco muy bien la verdad que encantado de estar aquí con vosotros como ha sido la experiencia hasta el momento esta gran travesía que los derivó aquí en río gallegos ha sido fantástica y además aparte de la cara travesía pues tiene sus pros y sus contras una de las cosas que más nos ha llamado atención es la gente la gente los argentinos lo bien que nos han tratado y en definitiva todos tienen ante ancestros españoles y la verdad que muy bien nos han tratado muy bien y nos ha gustado mucho la gente así tanto como la travesía como ha sido la experiencia como han comenzado a hacer este viaje si hace tres años y medio unos amigos tres amigos que se habían jubilado y querían se encontraban bien y querían hacer algo más querían tenían ganas están llenos de energía y tienen ganas de hacer cosas en la jubilación y como se acercaba el quinto centenario de la primera vuelta al mundo magallanes el cano decidieron pues emprender este proyecto que ya no es un proyecto ya estamos en estamos aquí en el río gallegos y así empezó todo empezaron tres y en este momento somos ya 230 socios de todas las edades todas las nacionalidades y la tripulación pues bueno somos tripulaciones que vamos intercambiando van entrantes y salientes y el proyecto como no así así es como empezó con unos amigos tremenda experiencia entonces sí 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 la verdad que que la hazaña que hicieron magallanes y el cano pues fue la bueno fue la globalización del mundo y nosotros pues bueno ellos la experiencia bueno la experiencia es espectacular no nosotros la ventaja tenemos que lo tenemos controlado el tiempo lo tenemos controlado a la meteorología también y nos sobra tiempo tiempo porque ellos empezó el 10 de agosto en sevilla igual que ellos el 20 de septiembre desde sanlúcar y el 17 de noviembre desde tenerife igual que ellos exactamente igual que ellos ellos terminaron en el 2022 el 9 de septiembre de 2022 y nosotros también terminó en la misma fecha la diferencia es que ellos las pasaron bastante complicado nosotros vamos a tener el barco parado en muchas zonas haciendo tiempo para luego cumplir fechas porque una de las cosas que al ser del quinto centenario estar avalado por el gobierno español pues tenemos que cumplir unas fechas y estas fechas para poder cumplirlas pues vamos a tener que estar el barco parado en algunas zonas pero está todo bajo control está todo preparado para para continuar con la travesía ahora a dónde irán después del río gallegos del río gallegos vamos a pasar por el estrecho magallanes y subiremos hasta guayaquil qué consejo le daría a alguna persona que le gustaría viajar en barco ante todo la seguridad pensar que es un medio que es difícil de controlar porque intervienen bastantes factores climatología la mar y entonces sobre todo seguridad yo consejo le daría es que cualquier viaje que se que se organice hay que prepararlo bien y hay que que hablar mucho con la gente local de las zonas que son los que saben las lo que saben los pros y los contras nosotros por ejemplo cuando llegamos aquí al río de al río gallegos pues en la carta nos indicaba unas cosas y luego nos dimos cuenta que es otra cosa completamente diferente y la gente local son los que saben muy bien la metodología de hecho en la en la volvo sean reyes ellos tienen sus metodólogos pero consultan mucho a la gente local que es los que lo ven día tras día tras día bueno francisco le deseamos lo mejor en lo que queda del viaje y que puedan llegar bien muchas gracias y ha sido un placer el venir aquí a río gallegos y la verdad que ha sido hemos estado en la casa de españa y nos han tratado de maravilla y la gente ha sido una pasada nos han facilitado todo sea el agua la gas el gasoil han sido todo ventajas y ha estado muy bien muchas gracias a toda la población y ha sido un placer estar aquí